El colegio de abogados de la sesión al Duarte Con varios abogados también, decenas de abogados que han desfilado por este palacio de justicia Estamos dando apoyo total a la familia del malogrado licenciado Bernardo Adames Quien fue asesinado hace unos días atrás, vilmente Sin ningún tipo prácticamente de motivación para eso También estamos demandando justicia para que no se repita este caso Y los culpables, los imputados, sean sancionados ejemplarmente Tal y como lo dispone la normativa penal dominical Esto nosotros lo catalogamos como un asesinato Entendemos que a todos y cada uno de los imputados serán 30 años Y nosotros, el colegio de abogados estará pendiente, estará activo en todo este proceso A nivel de lo que significa vigilia, a nivel de lo que significa cualquier tipo de acompañamiento a la familia A nivel de redes, declaraciones Estaremos apoyando esta situación No es justo que este abogado haya sido asesinado de esta forma No es justo que a ningún abogado de este departamento Ni de ningún departamento del país Sea agredido y menos que se le quite la vida Creo que el abogado es un auxiliar de la justicia Y como tal, debe ser respetado, debe ser valorado Cuando un abogado actúa, actúa en beneficio de una de las partes Pero siempre ha pegado al derecho En ese sentido, el asesinato de Bernardo Adames Nosotros estaremos al pendiente Y reclamamos justicia de este tribunal, de cualquier otro tribunal Y entendemos que la prisión preventiva en el día de hoy Será impuesta a todos y cada uno de ellos Sin ningún tipo de miramiento Sin ningún tipo de consideración Porque todos y cada uno Representan peligro de fuga Y en ese sentido, todos estos compañeros que están aquí En el día de hoy Demandan justicia Y estaremos al pendiente de todo este proceso Si alguno otro de los colegas quiere decir algo Creo que es el momento para que ustedes lo cuestionen Nosotros como colegio de abogados Estamos pendientes de este caso Para que con relación a lo que le sucedió a Bernardo Que nos pueda suceder a cualquiera de nosotros O a cualquier ciudadano Matado en esa forma Muerto en esa forma Nosotros vamos a estar pendientes De cada uno de los pasos que dé la justicia Y siempre le hemos dicho a la familia Que estamos a su disposición Estamos a su orden Porque con este caso Hay que sembrar precedentes Para que el abogado no sea tocado Ni con el pétalo de una flor Debido a que nosotros Lo que servimos es como auxiliares de la justicia Y además de eso Hay que acabar con los crímenes Que se están cometiendo En la República Dominicana Este caso Nosotros vamos a llevar Como colegio de abogados Hasta las últimas consecuencias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!